El video fue difundido por la artista argentina Nazarena Vélez a través de las redes sociales e involucra al futbolista Nicolás Albarracín. Junto con el video escribió, así trata el jugador de fútbol uruguayo Nicolás Albarracín a su pareja desde hace años, la actriz Natalia Camilo. Ella me mandó el video hace unos días en un claro pedido de ayuda. Hoy volvió a agredirla y la amenazó pero en público y fue detenido. Por su parte, el club Wanderers emitió un comunicado afirmando, ante la difusión en redes sociales de imágenes de violencia que involucran a un jugador de nuestra institución, Wanderers quiere condenar y repudiar y rechazar categóricamente las mismas. A su vez reiterar el más absoluto compromiso con la erradicación de todo tipo de violencia en la sociedad y en particular la violencia contra las mujeres. La lucha permanente para combatir la violencia de género es también la de Montevideo Wanderers. La comisión directiva se encuentra en sesión permanente para evaluar la situación y tomar las medidas que correspondan.